Aaaaah! Espera... Jijiji... Jijiji... Escubita, tío... Escubi, vení... ¡Aaaah! Ay, Escubi... Es que pesa la bambuzada... Vení... ¡No puedes, pero...! ¡Aaaaaaaah! ¡No! ¡Ay, mi aruña! Shh... Escubi, vení... ¡Aaaah! ¡Jijiji! Escubi... Vení... Escubi, vení... Ven, pues... Ay no, este no, miren yo lo quiero bañar, pero este no me va a dejar al caballito de palo, no me vas a morder, ay no, me vas a morder, dale, se bañe, pero si no, no lo voy a poder bañar, yo lo quería bañar al inútil, me pegó una agumión mero, bueno, me voy a terminar de echar un poquito, ay ya, me anda restregando en la calle, y la agumión que me dejó ver, suelo, apagarlo, no, no, este no se dejó, no se dejó, miren, vea, ya se fue a restregar en el suelo y más ante cochino, ay no, Vení, tranquilo pues, quieto pues, échate pues, échate, ay va pues, ay no me vayas a, ay no me vayas a hacer otro rayón, No, espérate, va pues, no, espérate, espérate hombre, vení, no, no me vayas a morder, ay huepuye ya me va, que está corto vos, quiero ver, ya casi está a mi medida, No me vayas a morder, no, miren los dientes, huele a vos, mucho dulce, come, Vení, mirá, vení, eh Scooby, venga para acá, ay, espérate pues, Scooby, vení, Scooby do papa, hey vení, Scooby do papa, ay no, este animal, Ay no, compadre, Vea, cure, 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 curie, 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 Se manda a robar a la gente, no, que va a robar, miren, igual que nosotros hace poco fuimos a buscar unos mangos, Fue la Jennifer, fue la Julie, fue Blanquita, fue el Sonia, la tía de Julie, fui yo, fuimos todas a buscar, miren, y vamos viendo un garrobo, no lo habíamos visto porque así estaban los robos, pero no sé quién fue la que iba pasando allá a la parte, no hombre el garrobo, y lo chistoso es que un garrobo, pero no quedamos así. Y ya cuando el garrobo iba llegando allá, por aquel bordo que se veía, y salimos todas a buscar el garrobo y se meten en una cueva y después escarban, ay no, y por cierto ya es el tiempo de las iguanas ya, quiero ver, sí, ya es el tiempo, ya es el tiempo de las iguanas ya. Fíjense que, por cierto, hay tiempos de que me ven el estómago bien, bien este, bueno por decir, bien inflamado, y hay veces que dicen, ay estás embarazada, o algo así, porque fíjense que, no se me ve tanto estómago ahorita, pero hay tiempos de que se me inflama el estómago, pero me dijeron que estas cosas son buenas, se me olvida como le llaman estas cosas, pero es ligosa, como, trato la manera de acordarme como es que se llama esta cuestión, hombre, pero se me olvida, pero fíjense que son, bueno, para el colon es bueno también, este, es bueno nueve hojitas, para los quistes, para las personas que no, bueno, para las mujeres, que este, no le baja la menstruación, me voy a decir así, la regla, pues, que chusquillo, me dijo el chucho aquí en este vestido, y me voy a dar una senda bañada, y este, ella, ella, digo, este, yo me lo tomé, porque yo, este, fui a hacerlo de una vez, y pues, este, yo salí con esa cuestión de quistes, y pues me dieron de que tomar los licuados, tomé los licuados, yo pensé, miren, yo como es hoy tan asqueroso, no sé, yo no puedo oír a alguien que le haga, porque ahí va ella también a vomitar la mensa lorenza, y este, me los tomé, ay, pero una vez me hicieron un licuado con unas hojas sazonas, no tienen que ser las hojas sazonas, porque este, el, ay, el licuado sale muy espeso, y sale un licuado espeso, pero hasta con ligones, porque es ligoso, y yo pensé que por eso no me lo iba a poder tomar, porque yo soy bien asquerosa, yo no sé, cualquier cosa, a mí es ligarito, me da asco, pero no, cabal me hizo los nueve, me, me tomé las nueve tomates, hola, algo así le llaman, casi así se llama la cosa esa, esta vez, natial, 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 algo así, matial, yo matial, yo secreto, matial, matial, se llama la cuestión esa, ya me venía a traer el sope que anda allá arriba, porque me unto, pues te chucho, este, esta cuestión, matial, natial, este, vaya de eso, es la cosa esa que, yo me tomé los nueve licuados, yo le eché tres hojas sazonas, y le eché, este, una piernita, porque, este, si son todas sazonas, si es bueno, obviamente que si es bueno también, pero le va a quedar un licuado, que ojo si le digo, de que los ligones le van a tragar, que ojo si, por lo que tienen que ser partes iguales, piernas, medias, un poquito como así, y así, depende del tamaño, pero que no estén muy sazonas, porque no, son nueve, 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 y yo me las quiero, yo las quiero seguir tomando esas cosas, porque, bueno, pues yo casi pasé un año sin, o sea, casi, casi, que casi no, no, digamos, no me bajaba a mí, entonces me hicieron el sal y me dijeron que tenía piste, chica, dije yo, ya valen, del colon de nueve meses, de dos patas, de dos, que diámen, no, mentira, vieron que dolor, yo tuve esa cuestión, y es un dolor, que no se imaginan, hasta más por chingar, cuando se gota, no dije la mala palabra, hay gente, es que me cae mal, chusma vieja, este, eso sí es perro, tener esa cosa de los quistes, porque no a todos les da igual, porque a mí me agarraban unos dolores, pero que, por Dios, no sé, cuando me bajaba, a mí siempre así, me agarraban dolores antes, pero, que ahí se me llegaron a quitar, se me llegaron a quitar, pero un dolor, que, pero un dolor, que como, casi cuando uno le comienza el dolor de muela, aquello, que le vacía así, pero me agarra todo esto, y aquí así, y tenía el estómago inflamado, por eso, este, en los canales, en los otros canales, cuando me ven así, el estómago bien inflado, era por lo mismo, porque a uno se le inflama el estómago, miren, uno de la mujer, sangra, no se muere, uno de la mujer, tía, no lo picho, no se muere uno, es que uno de la mujer, por Dios, el hombre que no sabe, lo que pasa a uno de la mujer, como mamá, como mujer, como, ay, no, galán, digo yo a veces, este, los hombres que llegan a veces de trabajar, depende del trabajo que el hombre tiene, yo creo que a veces que hay unos que llegan, se van a andar ahí, pasmateando con los amigos, y todo, puchica, y si uno tiene hijos, que uno tiene que estar con el hijo cocinándole, que si van a la escuela, vaya así como me está tocando a mí, digamos, yo voy a grabar, que me piden, miren, tengo que pagar la escuela, tengo que pagar los papeles que les ponen, en el cuaderno, para colorear nombres, si ustedes supieran a mi hija, les digo que ella por allá, a veces me rindo, digo yo, no, fíjense que vaya, cualquiera me puede ver así, ay, esa bruta, que no sé qué, si pueden decir de todo, va, pero en otra, este, no crean, si, hay veces de quejar, mi única distracción, digo, y lo que me gusta a veces es oír música, por eso yo me pongo a, a barrer, que a lavar, a mí me gusta oír música, me gusta entretenerme, para no pensar tantos problemas, ay, y pues ahí, saludos y bendiciones, para cada uno de ustedes, y pues no se pierdan, un próximo video, no se pierdan, Gracias.